Hola, recibe un gran y afectuoso saludo. Hoy te voy a explicar cómo podemos gestionar solicitudes de la forma más sencilla en GLPI. Mi nombre es Robinson Sierra y te doy la bienvenida. Para empezar te voy a ilustrar cómo se crean las incidencias o solicitudes en GLPI. Una de las maneras más sencillas es, una vez ingresando a la aplicación con el que se va a registrar la incidencia, procedemos a esta opción que dice crear incidencia. Entonces vamos a crear incidencia, también le podemos dar acá en esta opción. Aquí se nos abrirá un nuevo formulario para registrar la incidencia. Estos campos que se encuentran en la parte superior son de carácter opcional. Tipo, ya lo que tengamos configurado, para este caso yo tengo incidencia y requerimiento, al igual que categoría, que se las podemos personalizar. La urgencia, dependiendo de qué tipo de solicitud se vaya a registrar. El tipo de hardware, si tiene algún hardware asociado, si está relacionado con alguna ubicación del inventario, esta opción, que se conoce como watchets u observadores, es para asociar a alguna persona que esté monitoreando el proceso de esa solicitud. Y ya procedemos aquí a colocar como tal el título y luego el enunciado de la incidencia. Para este caso voy a colocar configuración documentos y aquí la descripción como tal. Aquí lo voy a colocar rápidamente. También contamos con la opción de adjuntar un archivo y ya. Como puedes ver, el único campo obligatorio es la descripción. Los demás se pueden dejar en blanco. Ahora se da enviar mensaje y aquí ya nos muestra un mensaje con el consecutivo de la incidencia. Está aquí en la parte inferior derecha. Muy bien, ahora vamos a ir a la gestión como tal de respuesta de esta solicitud o de esta incidencia. Aquí ya entré con el usuario con el que voy a dar la respuesta. Y para darle respuesta a esa solicitud que acabamos de crear, vamos a este menú que dice soporte y seleccionamos esta opción que dice incidencias. Aquí ya aparece como tal la incidencia con algunos datos en esta vista. Aquí podemos personalizar esta vista de acuerdo a las columnas que queramos visualizar o que queramos eliminar de esta vista. Para eso nos vamos a este ícono en forma de llave. Y aquí se nos abrirá una nueva ventana. Esto que estoy haciendo es de carácter opcional. También lo puedes dejar así. Y nos va a mostrar dos pestañas. Vista global es como se está mostrando para todos los usuarios la lista de solicitudes o incidencias. Y vista personal es puntualmente para el usuario con el que acaba de ingresar. La primera vez nos va a mostrar que no hay criterios personales. Le damos clic acá en crear. Y aquí ya se empezarán a crear criterios. Es decir, agregar columnas por defecto para que nosotros entremos a personalizar que es lo que queremos ver y que no en esa vista de entrada. Aquí ya aparece por defecto. Y voy a quitar esta opción que dice técnico. Para hacerlo nos vamos a este botoncito que dice borrar permanentemente. Damos clic sobre él. Y ya nos muestra la lista sin ese registro. También podemos agregar columnas adicionales seleccionando acá en este menú desplegable. Por ejemplo voy a agregar esta que diga entidad. Y listo, ya quedó agregada. Al cerrar la ventana ya se nos va a actualizar. Con los cambios que hemos hecho. Como puedes ver ya no está la columna técnico. Pero si está esta columna que dice entidad. Bueno. Para entrar a dar respuesta a esta solicitud. Nos paramos acá sobre el título. Aquí nos sale el enunciado de la solicitud. Pero eso es a manera de consulta. Para darle gestión. Entonces damos clic sobre el título. Y aquí ya se nos abrirá la plantilla de gestión. Una vez abierta la plantilla de gestión. Debes tener en cuenta. Que de estas opciones de la izquierda. Las dos que tienen que ver con gestión de la solicitud. O del ticket. Son estas dos primeras. La que dice incidencia. Y la que dice processing ticket. Vamos a ver la primera. Incidencia. Aquí nos muestra la plantilla. Como te decía anteriormente. Con varios valores asociados. Tenemos la fecha de creación. O fecha de apertura. La fecha de vencimiento. Esto es asociado a lo que son los ANS. O cargos de niveles de servicio. Que los configuramos también en la herramienta. Y podemos parametrizar. Que se asocien automáticamente o manualmente. Como en este caso. Para asociarlo. Damos clic acá en asignar. Aquí nos saldrá este mensaje. Damos clic en ok. Nos mostrará la lista. De ANS disponibles. Para este caso solo tengo una. Lo voy a seleccionar. Por ahora no se han guardado los cambios. Simplemente lo voy a dejar ahí. Ya te digo como se guardan los cambios. Aquí tenemos el recuadro por. Que es el autor. La última actualización. Y quien la realizó. Esto también va de la mano con el formulario inicial de registro. Tipo y categoría. En caso tal de que en algún momento se vea recategorizar esta solicitud. El estado de la solicitud. Por defecto trae estos estados. La idea es que dejemos estos estados tal cual como están. Ya que considera todo el proceso de atención a una solicitud. El tipo de origen de la solicitud. GLPI cuenta con varios tipos de origen. Por ahora lo voy a dejar así como está. La urgencia de la solicitud. Si está sujeta a alguna aprobación. Qué impacto puede tener esta solicitud. La ubicación es a nivel del inventario. La prioridad. Si tiene algunos elementos asociados se listarán acá. Y ya de la mitad para abajo vemos lo que son los actores. Primero se nos muestra el autor que registró la solicitud. El watchet o el observador. Aquí lo asociamos con este icono. Y aquí nos saldrá. Podemos asociar un observador. Bien sea a nivel de usuario o bien sea a nivel de grupo. A nivel de usuario. Aquí nos mostrará la lista de usuarios que están en la aplicación. Y a quién le vamos a asignar esta solicitud. Para este caso como estoy con este usuario GLPI. Lo voy a asignar así. Esto que estoy haciendo es meramente opcional. Pero es para que lo tengas en cuenta. Más por temas de control. Y al darle clic acá en guardar. Se nos van guardando estas modificaciones que acabo de hacer. Cada vez que hay una actualización de este elemento. Se nos mostrará este cuadro en la parte inferior derecha. Aquí está ya la página recargada con las actualizaciones. O con las últimas modificaciones. Ahora bien. Para darle respuesta o seguimiento a esta solicitud. Vamos a esta opción que dice Processing Ticket. Y aquí podemos agregar. Como te decía anteriormente. Un seguimiento. Una tarea. Un documento. O ya la solución definitiva. Vamos a ver. Que me muestra cada uno rápidamente. Antes de darle solución. Seguimiento. Me muestra para colocar una descripción. También el origen del seguimiento. Si es por esta opción. Que dice Headless. O por alguna de estas otras. Y si es privado. O si es público. Si es público. Y están parametrizadas las notificaciones de correo. Este llegará al usuario. Autor de la solicitud. Si es privado. No llegará nunca como notificación. También podemos agregar. Acá el documento. El estado. Y ya por esta pantalla. Vamos a ver. Tareas. La tarea. Es una pantalla similar. A diferencia de que nos muestra. Aquí. Más. Opciones para configurar. Como son la categoría. El estado. La duración. En horas. Y la planificación de la tarea. Aquí vemos la disponibilidad. Quién la va a hacer. Y para planear esta tarea. Pero ahora no me voy a entrar mucho en esto. Documento. Ya lo vamos a ver. Aquí simplemente. Me permite asociar un asunto. Y asociar. Un documento. Y se carga como si fuera un correo electrónico. Finalmente. Para darle respuesta a esta solicitud. Vamos acá. A esta opción que dice solución. Y aquí podemos. Dar una respuesta. Bien sea. Asociada a una plantilla de respuestas. La cual podemos cargar acá. ¿Qué es una plantilla de respuesta? Es un texto. Que está parametrizado. En caso de que las solicitudes sean recorrentes. Para dar el mismo tipo de respuesta. Y evitar la digitación. Podemos también. Adelgar un tipo de solución. Que esta solución quede grabada. En la base de conocimiento. Le voy a poner que sí. Y aquí como tal. Colocamos ya. La solución. Voy a registrar aquí. Algo rápidamente. Y al guardar la solución. Ya vas a ver. Que se nos va. Primero. A cargarle en el histórico. La asociación de esa solución. Así como. Cuando se creó. Aquí ya nos muestra. Como le di guardar. En la base de conocimiento. Aquí nos muestra. Esta ventana. Simplemente le voy a dar. Clic acá en agregar. Para que nos muestre. La ventana de fondo. Ya puedo proceder acá. A cerrar. Esta ventana. Como puedes ver. Ya está acá. La solución asociada. Con la fecha. Y el usuario. Que la registró. En el histórico. De actividad. De esta solicitud. O incidencia. Y al devolvernos. A esta opción. Que dice incidencia. Vas a ver. Que el estado. Cambió automáticamente. El estado resueltas. Y si está configurada. La notificación. De respuesta. Al usuario. Que creó la solicitud. Le va a llegar el correo. Con la respuesta asociada. Bueno. Esto fue. La forma. Más básica. Para gestionar solicitudes. En GLPI. Espero que te haya interesado. Te invito. A que en la parte inferior del video. Le des me gusta. A que te suscribas al canal. Y nosotros nos estamos viendo. En una próxima oportunidad. Adiós.